Dale, ahora se enchinga lo que es, ¿no? Música Virulino se ve una borrachera, y en la casa de Aquilino preguntó Ya llegara puesto el amor de una perra, y le ha roto el único pantalón Ya llegara puesto el amor de una perra, y le ha roto el único pantalón Virulino, Virulino, Perolín, Virulín, Virulín, Pompón La única camisa y el único pantalón Pirulino se ve una borrachera Y en la casa de aquilino preguntó Al llegar hasta el amor de una perra Y le ha roto el único pantalón La única camisa y el único pantalón La única camisa y el único pantalón La única camisa y el único pantalón Música 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 Música